Bien, este pasado fin de semana se volvieron a producir violaciones del protocolo sanitario, hubo dos detenidos, hubo fiestas clandestinas nuevamente, pero en este caso fue en el camino al filo de la Villa de Merlos, ya no saben dónde meter fiestas los muchachos y las muchachas. En línea está con nosotros el comisario mayor Darío Neira, jefe de la policía de la provincia. Comisario, ¿qué tal? Buenos días, el equipo de la Finu los saluda, un placer. Hola, muy buenos días para usted y toda la audiencia del equipo de la Finu. Gracias, comisario. Bueno, esto fue así, ¿verdad?, este fin de semana, allí en la Villa de Merlos, precisamente en el camino que va hacia el filo. ¿Cómo fue esta situación, este contexto, de esta fiesta clandestina que se realizó allí? Sí, en primer lugar, en real, se produjo un mirador, el tal ha caído, camino al filo serrano de la Villa de Merlos. En virtud de lo cual se labraron actuaciones sumariales con motivo de la infracción al DNU, ¿sí? Y por disturbios en la vía pública, asistencia a la autoridad también. ¿Cuándo hace referencia a resistencia a la autoridad? ¿Cuándo ustedes se acercan, cuando la policía se acerca, estas personas que estaban allí, que se resisten a desalojar el lugar a retirarse de allí? Sí, por supuesto, con una actitud violenta, ¿sí? Y también evasiva, de acuerdo a las órdenes, ¿no es cierto?, que se le imparten para identificación y demás diligencias, ¿no? Bien. Esto se produjo el 10 de enero, a las 8.30, luego del llamado, donde interviene la comisaría de jurisdicción. La comisaría 42 interviene, reforzada, obviamente, con el RIN, que trabaja en la universidad en el 3, ¿sí? Y también parte de la comisaría 26. Las actuaciones están a cargo del juez, en lo penal y correccional y contravencional, a cargo del doctor José Osvaldo Pinto. Bien. Bueno, en esa oportunidad, no es cierto, cuando la policía llega, los jóvenes se dispersan, aproximadamente unas 80 personas, ¿sí? Y el saldo del procedimiento fue dos personas detenidas, ¿sí? Que se encontraban presentes en esta juntada, ya que se resistieron de forma violenta. Bien. Bueno, explicaron las 10 personas y se procedió al secuestro preventivo de tres vehículos, uno de los cuales fue abandonado allí en la zona, ¿no? Bien, comisario, usted decía que fue a las 8.30 de la mañana y, entonces, en la noche, ¿dónde estaban? ¿Estuvieron en el mismo lugar o se concentraron después de las 6 de la mañana ahí? Sí, de acuerdo a la información que se cuenta, como usted dice, luego de ese horario, se habían concentrado, aparentemente lo habían hecho convocándose a través de WhatsApp. Comisario, ¿cuántas personas había allí? ¿Y si había menores, eran todos mayores? Aproximadamente unas 80 personas. Bien. Sí. Bastante. ¿Cómo es ese lugar? ¿Es un descampado? ¿Está al costado de la ruta? Está abierto al público. Ajá. Son sectores extensos. También se cuenta con varios lugares por donde se puede acceder a ese lugar, ¿no? Claro, claro. Bien, fueron, eran 80... Perdón, esto dificulta también el momento de la llegada de la policía, ¿sí? Dificulta que al momento de dispersarse, ¿sí? La policía tiene que, obviamente, esforzarse para lograr su identificación, su aprehensión. Bien. Comisario, dijo que eran más o menos 80 personas. ¿Cuánto lograron identificar? Por el momento, y de acuerdo a las actuaciones logradas, en carácter siempre de auxiliar de la justicia y que, obviamente, después eso se amplía, ¿sí? Tenemos dos personas detenidas y diez personas identificadas aproximadamente. Bien, perfecto, bien. Comisario, ¿se tiene conocimiento si estas personas que estaban allí, estos jóvenes que estaban presentes, eran todos de la localidad de Merlo o de localidades cercanas? Sí, la mayoría de la localidad de Merlo. Por lo que usted nos dice, bueno, estos jóvenes habrían estado en otro lugar, en otro sector, y después, inmediatamente, acuden allí. ¿Se hizo presente algún familiar de estos jóvenes o después, inmediatamente, se retiraron cada uno por su lugar? No, 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 eso es una... Obviamente que está, si bien es cierto, está en plena etapa investigativa, ¿no? Las diligencias posteriores los va a llegar a cargo del tribunal correspondiente, ¿sí? De parte de la policía de la provincia, se efectuaron todas las diligencias necesarias. Bien. ¿Sí? Pendientes a la identificación de los familiares, pendientes a la notificación de ellos también. Comisario, muchas gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. El comisario... Gracias. Comisario Mayor Darío Neire, dialogando con nosotros. Hay veranos que nos llevaremos encima para siempre. Veranos que recordaremos. Veranos que soñaremos vivir todavía.